No, 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 no importa Que sales, que sales, que sales, también Es vídeo Está con Miguel Ángel, está por aquí, está a mí Sí, está por ahí, mira, ahí ¿Ya ha visto a Lizorno? Ya, con Anés Vivaldi, todo Claro, mira, por ahí viene ¿Qué es todo? Mira tu hijo, qué chulo, hablando por teléfono Gracias. Gracias. ¡Apa Javi! El padre y el hijo y la hija. Y la madre está ahí en centro. Gracias. ¡Aguanta el caballo! ¡Que se te va el caballo! ¡Aguántale! ¡Bien! ¡Venga, Mario! ¡Que se te desboca! ¡Que se te desboca! ¡Que se te desboca! ¡Aguanta el caballo!